En la historia musical sin lugar a dudas podemos contar miles, millones de voces que han destacado con su música, con sus altos y bajos, con sus agudos, pero en esta ocasión te presentamos un top 10 de las mejores voces de rock, a ver que te parecen. El puesto número 1 es para Robert Plant, el vocalista líder de la banda Led Zeppelin. Una voz muy educada, una voz muy versátil está en nuestro puesto número 1. Puesto número 2 es para el líder de la banda Queen, Freddie Mercury, que dejó nuestro mundo en 1991 a causa de una enfermedad, pero su música es muy recordada gracias a esa voz tan interesante que tenía. Puesto número 3 es para el vocalista de la banda The Doors, Jim Morrison, que no solamente fue un cantante, fue un compositor, fue poeta y fue un tipo muy bohemio, despreocupado de la vida, pero con una voz espectacular. En el puesto número 4 encontramos a Janis Joplin, esta chica que con sus agudos espectaculares forma parte de este listado en el número 4. Pasemos rápidamente al número 5. En el número 5 encontramos a este tipo bohemio sencillo y clásico, Johnny Cage, que con su voz enamoró a muchas en el pasado. En el puesto número 6 encontramos a Elvis Presley, que no solamente fue un ícono de la moda, sino que también de esa voz que es inolvidable. Puesto número 7 es para uno de los Beatles, estamos hablando de John Lennon, este tipo que no solamente fue un cantante, sino que fue un excelente compositor, está en el puesto número 7. Vámonos al puesto número 8 y encontramos en esta ocasión a David Bowie, el cantante de Golden Years, o el cantante de la canción The Man Well Sold The World, que ustedes saben fue interpretada también por la banda Nirvana. Vámonos al puesto número 9 y ahí encontramos al primer vocalista que tuvo la banda ACDC, estamos hablando de Ronald Belfort Scott, mejor conocido como Bon Scott, que con sus agudos y con su arte, con su estilo, posesionó a ACDC en la historia de la música. Vamos a continuación con el número 10, el número 10 es el cantante líder de la banda The Grunge, Nirvana, estamos hablando de Kurt Cobain. Este tipo era muy interesante su vida, muy interesantes las letras de sus canciones, pero su voz marcó una época entera. Este es nuestro top 10 de las mejores voces del rock en conversatorio musical.